En breve se dará inicio con la campaña para la declaración fiscal anual ante el SAT. El administrador del SAT en el estado, Víctor Aja González, señaló que en esta ocasión se busca facilitar el proceso a los contribuyentes con la posibilidad de poder realizar las declaraciones vía internet. Así es, este mes de abril, a partir del 1 de abril y hasta el 30 de abril, tenemos lo que es la campaña anual de declaraciones anuales 2015, en donde por primera vez se está lanzando un aplicativo donde las personas físicas asalariadas cuentan con un formulario prellenado tanto en sus ingresos como en toda su facturación que han tenido durante el año, lo cual permite presentarla de una manera muy ágil y muy fácil, únicamente con su contraseña, si su saldo a favor llegara a ser menor a 10 mil pesos y si es superior requerirían de la firma electrónica. Entonces estamos recibiendo a los contribuyentes en nuestros módulos, pero lo más importante es precisarles que a partir de este año con este nuevo aplicativo es mucho más fácil de hacerlo por internet, desde sus casas, desde su oficina, incluso desde un dispositivo móvil como un teléfono inteligente. De igual manera abundó sobre las actualizaciones y las modificaciones a las reformas fiscales que se han estado llevando a cabo. Bueno, todos los cambios que se han hecho son para beneficiar precisamente a los contribuyentes, de ahí que también desde 2014 cuando se instala el régimen de incorporación fiscal y el programa de Crescamos Juntos, estamos tratando de acercar a la formalidad a más contribuyentes, que ese es un segundo tema que vamos a seguir impulsando y fortaleciendo a partir de mayo y que hemos venido trabajando desde el inicio de año. También agregó que estos cambios son para beneficiar a los contribuyentes y estas modificaciones a las reformas fiscales no tendrían por qué afectar o influir en el hecho de que los pequeños negocios tengan que cerrar sus puertas. No, los cambios que ha habido no tienen por qué impactar en el cierre de negocios. Realmente lo que estamos detonando en el SAT es incorporarlos a la formalidad para que tengan mayores beneficios, no nada más pagando sus impuestos, sino que también van a tener derecho a seguro social, van a tener derecho a crédito a la vivienda, van a tener un crédito para el consumo y crédito para sus negocios. Entonces realmente el régimen de incorporación fiscal junto con el programa Crescamos Juntos, en el cual estamos varias dependencias, es para fortalecerlos, no para que genere tipo de cierre de negocio. Por eso de ahí la importancia de que se acerquen con nosotros para poderlos incorporar a la formalidad. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras